y yo creo que con ocho estaría bien es 4 y 4 pero ahora mismo por ejemplo ahora somos cinco si se mete un par de ellos más y bueno pero porque hay agua tío me cago en mi zapatilla toma de cabeza madre mía hostia la salvada no que cabron me había salvado me había salvado me había salvado porque uno lo ha chocado No, si es igual, bro Ojo el BG ahora Pásame, Jordan ¿Que no hemos caído a tres motos? No se ha tocado a ninguno, ¿eh? No se ha tocado a ninguno, se ha caído solo Jordan, Jordan La salvada La salvada, que salvada he hecho Jordan, eres lo más guarro, hijo de la gran No, espera, me he tirado a nadie, ¿viste? ¿Para qué estás jugando, Samoy? Oh, que guarro, que guarro No, que guarro Ha tirado al Luigi, tío Que guarro Que yo no he sido, que ha sido el Jordan Que yo no he sido, que yo voy recto ¿Qué haces? Madre mía Hijo de puta Madre mía, tío Hijo de puta, la salvada La salvada Pero como, encima que estoy defendiendo, tío Pero si he querido tirarlo, desgraciado Que te ha tirado el Jordan Que te ha tirado el Jordan Desgraciado Madre mía lo que se viene ahora ¿Qué haces, Jordan? No, espérate, que me están enviando un mensaje Toma, toma, que entra, entra Este es el chaval, este Ya somos seis ¿Quién es? El Antonio de ese Que es muy gracioso ¿Sabes cuál es? ¿Cuál es? No, esperamos Esperamos de Shami No seas tan guarro Vaya 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 Vaya, que me ha tirado a mi Vaya, que me ha tirado Que menos culpa tenía Tirar al Jordan, hombre Tirar al Jordan Que es muy guarro Al final Va, el primero Y siempre soy yo El que defiendo a los demás Y me tiráis a mí Yo es que no lo entiendo Yo no lo entiendo Cómo lo hago Siempre ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Cómo he volvido! ¡Cómo he volvido! Me ha tirado, tío Dice Antonio ¡Ey, qué pisa! Únete cuando pueda a la partida ¡Hostia! Esto conforme la uco se arrapa ¿Qué pasa, surra? Aparta, hombre Aparta Joder 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 Vaya ¡Hostia! Esta vez no ¡Hostia! No me lo acabo de ver Esta vez no ha salido tan bien, tío Como antes Bueno, mi coche ha quedado destrozado No, lo siguiente Se ha caído Se ha caído ¿A mí? ¿Qué cosa que ha tirado? Joder Joder Puta, tío Cómo tiene tanta fuerza eso, tío Chocame, chocame Chocame Chocame, chocame Chocame Lo... tú ¿Cómo tiene tanta fuerza eso, tío? Voy a poner 90, ¿eh? Vale, vale Unión Espérate Ojo Llevo un cochazo ahora Uy, uy, Sammy Uy, Sammy Por mirar quien va primero Jajajaja 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 Jajaja Jajajaja Jajajajaja Jajajaja Yo me quería cubrir contigo, me he puesto detrás Tío de puta Hola, si me has atravesado, madre mía Sammy, yo no te voy a chocar, échate pa allá porque si no te voy a hacer más daño Uy, uy, uy ¿Qué haces, Sammy? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Es que con este coche te tiro Vale, ya, voy pa allá, vale, voy pa allá Hostia, hostia con lo que voy, Sammy Hostia con lo que voy Vale Vale Vaya con lo que voy, tío Me cago en la puta, de verdad Me va a hacer ahora de ir con esto, tío, pa allá O sea, a mí otra vez te has caído Pero si yo me he caído también, me he caído yo por tu culpa también Que tienes el coche muy grande, cabrón El coche, he dicho el coche Tío, píralo un foco, píralo un foco Que la tiene grande Que la tiene grande Madre mía Ha dicho el coche Pero de verdad me están obligando a ir con esto, tío Hasta luego Quería echarme pa atrás, tío Toma Tom Hijo de puta, tío Vaya Y hazle al cazo Estamos tres ya, bro Pero cabrón Samu dice Samu dice Samu dice Samu dice Me cago en tus muertos ¿Qué has flotado ahí? Tú la has flotado ¿Qué has flotado? ¿Qué has flotado? ¿Qué la has flotado? ¿Qué has flotado ahí, tú? Chavales, chavales Es que este coche no tiene nada de fuerza Yo no sé cómo lo he podido tirar ¡No! Quítate, quítate, quítate Hostia, que salta Me cago en él Pues me he caído por saltar El camión El camión Viene con el camión ¡Ja, ja, ja! ¡Con de puta! Dice Ahí te queda Ahí te queda Ahí te queda Dice ¡Ja, ja, ja! ¡Pita de puta! Mira, cabrón Deja pasar ¡Mierda! ¡Qué mierda! Deja pasar, cabrón Hostia, tú Los tenés que estar los tres con... Con... Eh, eh, eh Eh, eh, eh Hasta luego ¡Oye! ¡No! ¡No! ¡Pero qué dices! ¡Pero qué dices! Pero ¿Por qué rebota así? ¿Por qué rebota así? ¡No, hijo de puta, tío! ¡Qué mierda! Creo que es una mierda de coche, cabrón El paquete y los tres a la vez Me cago en tu calavera Hostia, tú Deja, al Sammy le dejará pasar el cabrón ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Mira, pues... Yo no sé si déjalo, Vivi Pon la voz armada que se ha hecho, ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo se ha hecho? ¿Qué hace? ¿Qué te ha hecho, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué? Madre mía Te ha caído el suelo Te ha caído el suelo, ni polla No he podido, no he podido Ya no puedo más, Sammy Sammy es que el último salto no te iba de allá, tío Y te has saltado, te has caído para abajo Te has tirado para abajo Te has suicidao Madre mía Mira cómo va Ale, únete Únete directamente, corre Tirarlo, 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 no te di huevo Hostia NF, Sammy sin tu HNF Madre mia tío No se lo hace, no se lo hace, no se lo hace Que no, que no, que no, que le da tiempo Que le da tiempo, que le da tiempo, vamos rápido No le da tiempo, no le da tiempo Turbo, 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 Sammy, el turbo El turbo Dios, Dios Hostia El turbo, el turbo, corre, corre No, no le da tiempo Tío Casi se cae Ya está, ya está Dame rebufo barro Madre mia ¿Tú qué, eh? ¿Qué juego es de Zaman? Mira lo que hay delante El Zaman lo puede ganar otra vez ¿En primera persona? No, tío Primera persona Primera persona Que esto, que esto no lo había visto yo nunca Esto va a ser la locura Madre mia, madre mia tío Madre No veo nada No veo nada tío Esto es una locura en primera Tío, que nunca Puto asco, tío ¿Para qué lo has puesto así, cabrón? ¿Qué tal? ¿Qué te crees, tío? ¿Qué te crees? ¿Estás de pañallones? Mira tío, yo no sé para dónde tirar Madre mia tío Voy marcha atrás, Tolio Pero Voy aliada, loco Voy aliada Yo tengo que tirar pañallones, Albert ¿Voy marcha atrás? ¿No puedo ir marcha atrás tampoco? ¿Qué cabrón es? ¿Qué cabrón es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es, loco? ¿Esto qué es, loco? ¿Esto qué es, loco? ¿Esto qué es, loco? Madre mia tío Mira tío, no me de ahí tirar pa'allá Yo también estoy con él Mira, mira, mira el otro, tío Venga, vamos Mira, mira, mira el otro Mira, mira, mira el otro Vamos Ostia, estoy volando, estoy volando Joder, vaya mierda, tío Vaya mierda, tío Estoy sudando y todo, tío Estoy sudando y todo Me duele Ya me duele hasta la cabeza, tío Que antes no me dolía No, Luigi No, tío Que quiero pasar, joder Como, ostia Mira, ahora me he caído pa'allá Y no sé quitar esto, ¿sabes? Como, al cuadrado Triángulo aportado Ostia Ostia, ostia Ostia ¿Dónde estoy, tío? ¿Dónde estoy? No veo una mierda, tío Madre 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 A donde estoy, a donde estoy Que cojones, tío Mira, yo estoy por el segundo todavía Joder, tío Qué verdad Madre El que salió volando, tú A donde estoy A donde estoy A donde estoy No veo nada Ostia, qué suerte Tienen ropa que lo he visto volando Dios, Dios Chavales, no ves que guapo se vuelen la primera persona Tito mareado, por supuesto Tito mareado Me va, tío Esto te marea que no veas, tío No, tío No, tío No, tío No me alejes del punto No, 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 chavales No llego nunca Madre mía, tío Madre mía, tío Por cabrones, por cabrones Y vuelvo al principio, tío Y vuelvo al principio No me jodas, tío Aparta, coño Yo me maleo, tío Qué maleo, tío De estar casi al final, loco A volver al principio, ¿sabes? Madre mía, tío Madre mía, tío ¿Quién es? Que no me dejáis en paz De qué culpa tengo ¿Cómo te sales de aquí? ¿Quién es? Madre mía, tío Mírate, gracias No, tío No, tío Joder, Hermes Sammy No seas cabrón Mira, tío Rosa Samuel, eres un cabrón No No me jodas, tío No me jodas, tío No me jodas Que no... Que momento último Con este vehículo de mierda, tío Mira, piensa, güey Por cosa tiene que pasar, tío ¿Qué pasa? Que me quedas... Ah, vale Vaya No veo nada, tío No veo nada No veo nada Que no... Que no veo nada Hay un atasco detrás ¿Qué coño, tío? ¿Quién está con el raptor aún, tío? El Samu cabrón, tío ¿Quién va con el raptor? Ahí estoy Tío, que no veo nada, tío Ahí, ahí, ahí De... Ay, yo creo que mejor hay marcha atrás, eh Mira que te digo Yo... Yo voy a tener que llevar mecánico, no? Esto no es normal ¿Qué es esto, tío? ¿Qué... ¿Qué es lo que llevo, tío? ¿Qué coche llevo? Hostia Vaya Madre mía, tú No, Samu, por favor ¿Quién es? ¿Quién es el camión? ¿Quién es el camión? ¡Ah, porfa! Mira que lío de puta Tú te mueres conmigo Tú te mueres conmigo Yo tenía donde estoy No, Antonio No, Antonio Hostia 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 Qué bugueo Vale Vaya cagada ahora Que me la imprimiré para flipar Esto es una mierda, sí No, 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 no Vale, pío el punto Menos mal Pero escúchame ¿Por qué doy tantas vueltas, tío? Mira, mira, tío Hostia Hostia, cae aquí dentro Sí, caen dentro Lo que cae abajo Hostia, 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 hostia A la mierda A la mierda A la mierda A la mierda Madre mía, tío Madre mía, tío Ah, muero un cabrón ¿Quién es este del camión? Madre mía, madre mía Que no, que yo no soy No, no, no No, no Cacio, sin querer ¿Tú crees que me gusta a mí así? Que me estoy mareando No, otra vez no, tío Otra vez no, tío Madre mía Mira, tío, así no se puede. Madre mía, tío. Sam, esto no lo puedo hacer. Ale, que ale, que hacía sin querer, tío. Hacía sin querer. Se choca el Sammy con la pared. Ahora viene otro con el camión. ¡Mama! ¡No! ¡No! Al lado del punto casi me tira, tú. Yo a alguien lo he adelantado. ¿Dónde estoy, tío? No sé ni dónde estoy. Volviendo a casa. Por Navidad. ¡Ostia! ¡Ostia, dónde ha vuelto! ¡Ay, Dios! Al final acabo último, tío. ¡Mata, mata! ¿Qué tal, Jordan? ¡Ostia! ¡Qué va, qué va! Que está bien, pero que no tiene que ponerlo en primera persona, tío. Esto es un mareo que flipa. ¡Jordan, mira! Primera persona, loco. ¡Buah, otra vez, tío! ¡No! ¡No! ¡Ojo! ¡Ojo, eh! ¡Ojo, eh! ¡Ojo, eh! ¡Ojo, que hay otro! ¡Tío, me me tiran pavao! ¡Yo con un camión de miel! ¡A la mierda todo! ¡Ale, ale! ¡He sobrevivido a dos! ¡Ale! ¡He sobrevivido a dos! ¡No se ha aguado! ¡Aquí no se perdonan! ¡Mira, yo me he ido último! ¡No, no, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No! ¡No, no, no! ¡Tío, Jordan ha pasado, tío! ¡No! ¡No! ¡No, espérate que me la ha pegado! Bueno, voy a quedar cuarta Haciendo la PZ el Jordan El Antonio Tío, qué asco de verdad, ¿eh? Que no, gilipollas Que me hace aporta Pero estáis más de la cabeza Chaval ¿Los tu? ¡Chifre! ¿Qué?